He llegado a una encantadora isla del Caribe, con playas paradisiacas, rica comida, historia caribeña y lugares asombrosos. Este lugar es la cuna de grandes artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Luis Fonsi, Bad Bunny y muchos más. Así que despacito mis viajeros, bienvenidos a la isla del encanto Puerto Rico. ¡Mis vuestras viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo estoy súper feliz, contenta porque he llegado por primera vez a San Juan, la capital de Puerto Rico. Me reciben con este clima caribeño, toda la energía y sabor que caracteriza esta tierra mágica tal cual yo me lo imaginaba. Mis expectativas eran así, llegar y sentir ese saborcito que tienen todos los puertorriqueños. Así que estoy lista, con mucha energía, súper feliz de mostrarte en este video cuáles son esos lugares más atractivos, más turísticos para visitar en la capital de Puerto Rico. Yo estoy lista y desde aquí comenzamos. Comienzo este recorrido desde el fuerte San Felipe del Morro que es este gran castillo de piedra que tengo a mis espaldas. Hoy por hoy es uno de los principales atractivos de San Juan y esta majestuosa fortaleza fue creada por los españoles para defenderse de los ataques por el mar. Es patrimonio de la humanidad, tiene una vista increíble, fíjense todo esto rodeado de la playita. Así que ya que estamos acá, vamos a entrar y conocer un poco de su historia. Ya estamos adentro, la entrada me costó 10 dólares, pero lo bueno es que te incluye la entrada de este castillo y también del castillo San Cristóbal, que es otro muy importante de San Juan. Además te dan un mapa con toda la información para que puedas visitar todos estos lugares y saber de qué trata toda su historia. Con toda sinceridad se los digo a mis viajeros, este es uno de los puertes más bonitos que he visitado o al menos que a mí más me ha sorprendido porque he ido a muchos puertes que por fuera se ven espectaculares, pero que cuando entras no se sienten asombrosos. Si a mí me hubiesen dicho que había que pagar 10 dólares solamente por entrar acá, créanme que igual les digo que vale la pena porque es súper grande, está muy bien conservado, las vistas son hermosas hacia el mar, también hacia la ciudad y tiene muchos puntos para hacer fotografías. De verdad que está demasiado interesante y si vienen a San Juan, sí o sí les recomiendo que hagan una parada acá. Y uno de los lugares más cargados de sabor caribeño, de buena música, de su gente alegre es La Perla. Justamente estoy entrando y por acá ya me reciben con una linda sonrisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, gracias a Dios. Dalisa. Dalisa. ¿Qué vendes acá? Tengo cerveza, tragos, alcapurrias, pastores. ¿Cuál me recomiendas? Hacienda que sea bien refrescante. La medallita de aquí de Puerto Rico. Dame una medallita. ¿Cuánto cuesta? Tres dólares. Tres dólares. Mira, es que uno llega aquí y uno ya siente como despacito. Salud. Gracias. Ya te pago. En serio que una de las cosas que más me ha encantado de Puerto Rico es su gente tan alegre, tan servicial, tan bonita. Y desde que llegué me he sorprendido porque mucha gente me ha llamado ¡Vero, he visto tus videos! Y eso me alegra demasiado. De hecho, aquí estoy con unos viajeros puertorriqueños. ¿Cómo están? ¿Tus nombres? Ilianesis. Mi nombre es César. César, Ilianesis. Gracias. Ellos se me acercaron y les miré dónde puedo ir a grabar. Algo así muy, muy turístico. Y ahora son mis guías. Me trajeron hasta La Perla. Y no hay nada mejor que tener las recomendaciones locales porque justamente te van diciendo entra por aquí, sal por allá. Y de hecho, estando acá en La Perla, me dieron una recomendación. ¿Cuál fue? Ven al Vogue y ven aquí paletero de La Perla donde grabaron despacito. De hecho, hay una parte que ellos me dicen que está justamente que sale en el video despacito, ¿no? Toda la área del muelle donde sale bailando Zuleika. Y allá vamos a ir. Aparte, a ellos les encanta viajar también. Entonces dan esas buenas recomendaciones. Así que vamos a ver que quiero bailar como Zuleika. ¡Vamos! Miren, me ha traído justamente a esta piscina. Y me da mucha risa porque me dicen esto en verano lo llenan y los turistas vienen y se lanzan. Y yo les digo, en verano, ¿cómo así? Y me dicen, es que se supone que estamos en invierno. Y yo creo que estamos como unos 27 grados. Miren, un chorcito, calorcito. Eso es lo rico del Caribe. Pero aquí están en invierno. ¿Cuánto es verano? ¿Cuánto es supuestamente verano? Mayo, junio, julio, agosto. Bueno, en mayo voy a venir para lanzarme en esta piscina. Y antes de continuar recorriendo, el viejo San Juan me paré aquí a probar un heladito porque el sol está súper fuerte, mis viajeros. Menos mal que está haciendo brisa. Eso sí, entonces es medio refresco un poquito. Pero un heladito para continuar caminando. Mientras que ustedes se suscriben a mi canal. ¿Cuánto cuesta? Cuatro. Una vez que estás en el viejo San Juan, créeme que te vas a enamorar de sus calles, todas coloridas, las casas son de estilo colonial, con balcones. Y a pesar de que es una ciudad bien antigua, por eso le dicen el viejo San Juan, o también es conocida como la ciudad amurallada, todas sus casas están como en perfecto estado, recién pintaditas, las calles limpiecitas. Y eso es algo que me llama bastante la atención. Son estrechas, de hecho casi todas estas, así como con mucha gente. Y yo elegí esta calle que estaba como un poquito más tranquila y sola para mostrársela. Yo sigo caminando, enamorándome de estas calles hermosas del viejo San Juan y he llegado al parque de las palomas. Que evidentemente ustedes sabrán por qué se llama así. Es increíble la cantidad de palomas que hay acá. Y cuando entro veo que hay un reglamento grande que dice no alimentar las palomas por sobrepoblación. Pero justo cuando estoy en esta parte veo que los turistas están dándole comida mientras que se toman fotos con las palomas. Así que me acerqué a una de las personas que trabaja acá y les pregunté y me dijeron que está prohibido alimentarlas en las plazas como tal. Pero en este parque durante un horario está permitido darle alimento justo el que venden acá que es el alimento que ellas necesitan en el horario que ellas necesitan y cuesta 2 dólares. Es increíble milloneros porque si no te gustan las palomas no quieres que se te acerque ni vengas porque ya hasta se te para encima. Es una cosa increíble. Y muchas personas vienen a hacerse fotos y videos con las palomas encima. Miren esto. Cuéntame aquí abajo se había visto en otras partes tantas palomas de un mismo sitio. No tuve que pagar más nada para entrar a este fuerte porque recuerden con la misma entrada de los 10 dólares del fuerte que asistí temprano también puedes entrar a este. Es decir, tienes 24 horas para conocer los dos fuertes por 10 dólares. Y la vista de este es espectacular. Fíjense San Juan de fondo tan bonito. Solo que tomen en cuenta mis viajeros que hasta las 5 de la tarde pueden venir porque luego lo cierran. Yo vine son las 4 y 40. Es decir, tengo 20 minutos para ver todo el fuerte que está bastante grande y excelentemente conservado. Yo he pasado todo el día caminando de un lugar a otro para conocer la mayor cantidad de lugares posibles acá de San Juan y se los digo con toda honestidad, siento que ha superado mis expectativas este lugar. Gente maravillosa, alegre, todas sus calles limpiecitas, súper bonitas, coloridas. Los paisajes son alucinantes. Ya casi termina la tarde y yo regresé al castillo San Felipe del Morro que lo ven allá atrás porque acá hay como unas lomitas todas verdecitas y la vista de este lugar es hermosa. Van pasando veleros, yates. Estoy esperando el atardecer que se ve que va a estar bastante bonito. Deben faltar como unos 10 minuticos más o menos para que termine de caer el sol y sé que va a estar precioso. Buenos, buenos días mis viajeros, hoy yo continúo enamorándome de los paisajes de Puerto Rico. Me voy a ir hasta Ceiba para llegar a la estación de ferry y tomar el ferry que me va a llevar hasta uno de los lugares más bonitos que es Isla Culebra. Así que estoy lista para comenzar el día y nos vamos. Después de una hora de recorrido he llegado a Ceiba, el Uber me cobró 60 dólares y ya estoy en la estación de ferry donde voy a comprar mi entrada. Yo viendo algunos vlogs, leyendo por internet, decía que la recomendación era comprar estas entradas por internet. Sin embargo, yo intenté comprarlas y no había disponibilidad pero me parecía que todavía en taquilla habían ocho disponibles y yo mis viajeros tomé el riesgo, me vine. Así que espero que todavía esté aunque sea una disponible para irme a conocer Isla Culebra. Así que deséenme suerte. Objetivo logrado. Acá tengo mis entradas. Me pareció bastante económico, 4.5 dólares ida y vuelta hasta Isla Culebra y esto te incluye lo que es un artículo personal. En mi caso, como llevo una maleta, te cobran adicionalmente 2 dólares por esa maleta ida y vuelta. Ya estoy lista, falta muy poquito para abordar. Por allá está el ferry, así que ¡Nos vamos! Isla Culebra, ¡allá vamos! ¡Wow! 1 hora y 30 minutos navegando en ferry. Finalmente estoy en Isla Culebra. Y una recomendación que te voy a dar es que si normalmente te mareas, te bebas algo porque sí que estuvo fuerte. Eso se movió bastante. Y eso que lleva en la partecita de abajo que se supone que se siente menos y se sentía muchísimo. Yo no me mareé, pero sí vi varias personas que estaban como ¡Ahhh! Así que toma eso en cuenta. La otra manera que tienes para llegar a Isla Culebra es en avión. Estos aviones chiquitos que le dicen avionetas. Yo investigué y para hoy me costaba entre 180 a 220 dólares ida y vuelta mientras que el ferry me costaba 4 dólares ida y vuelta. Así que creo que vale la pena aguantarse un poquito las suelas. Apenas llegas al puerto comienzan a ofrecerte el alquiler de carritos de golf y de jeep. La verdad me pareció un poquito caro. Cuesta 80 dólares 24 horas los carritos de golf y 120 dólares el jeep. No encontré una mejor oferta así que finalmente alquilé este carrito de golf que voy a aprovechar al máximo para poder recorrer los lugares más bonitos de Isla Culebra. Así que ¡vámonos! ¡Oh! Aquí no hay tiempo que perder yo fui rápidamente al hospedaje me puse mi traje de baño dejé las maletas y me vine a la playa más hermosa de Isla Culebra a Playa Flamenco y no se imaginan estoy llegando y esto es una belleza miren esto ¡Ah! 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 Según vi en varias páginas de internet esta está considerada una de las playas más bonitas del mundo me encanta que la arena es finita la playa es bastante grande es decir toda esta parte de la arena es súper amplia pero creo que lo que más me encanta es lo verdecito fíjense que todo el alrededor está lleno de palmeras montañas verdecitas entonces si no quieres alquilar algún toldito no trajiste tu sombrilla no hay problema porque sombra es lo que sobra literal te puedes meter abajo de cualquier matita y ahí vas a pasar el día genial varias cositas que comentarles acerca de esta playa como ven esta arenita acá se ve limpiecita súper rica y en general toda la arena es una arena blanquita finita de esa arena que te provoca ahí acostarte y dar vueltas y vueltas así ¿qué pasa? tiene algo de sergazo justamente en esta parte de la orilla sin embargo no sé si es justo en esta temporada que yo estoy viniendo que es inicio del mes de febrero si tú eres de Puerto Rico cuéntame si durante todo el año está así sin embargo parece que tuviera días porque se siente seco el sergazo se siente como que acaba de salir ahorita de la playa entonces no sé si es que no lo han recogido pero hacia esta parte como ven la playa está totalmente limpiecita libre de sergazo de hecho el agua fíjense que se ve totalmente clarita y cristalina entonces no es algo como que incomoda tanto porque donde van las sombrillitas donde van los tolditos está limpiecito la arena es súper rica donde te bañas está limpiecito y donde se concentra la mayor cantidad de sergazo es justamente aquí en la entrada pero eso no le quita puntos a lo bella que es Isla Culebra a lo bella que es playa flamenco así que no se diga más y vamos a ver qué tan rica está esa agua definitivamente las playas del caribe se caracterizan por esas tonalidades de azules por esas turquesas hermosas y por el clima perfecto la temperatura perfecta del agua está calientita al mismo tiempo refrescante qué agüita tan bonita tan limpiecita tan cristalina miren esa belleza literalmente si no alquilas un carrito de golf no alquilas un jeep y solamente puedes venir a una playa es la primera que he venido y te digo te puedes estar acá todo el día y la vas a pasar genial porque sí que está muy bonita y sí que vale la pena sobre todo la temperatura está riquísima normalmente cuando uno entra al agua va como está fría está fría no esta está divina de hecho me provoca lanzarme de una de un chapuzón pero primero hay que hacer las fotitos los videos y luego y si me meto de una desde que llegué a Puerto Rico todo el mundo me ha recomendado probar una piña colada porque de hecho según leí es la bebida nacional aquí se creó la piña colada en Puerto Rico así que me vine a este ciosquito que imagino que son muy ricas porque hay una gran pila de personas esperando su turno para comprar la piña colada vamos a ver cuesta 6 dólares sin alcohol 7 con alcohol miren ya yo tengo mi piña colada en la mano pero me quedé un poco dudosa porque cuando le pregunté al chico hay un día nacional de la piña colada que lo vi en internet se quedó así como dudando entonces busqué a otro puertorriqueño que se me acercó a preguntarme el instagram y le dije le pregunto ¿hay un día nacional de la piña colada? pues genuinamente no sabía que había un día internacional de la piña colada me entero ¿verdad? no crean todo lo que vean en internet porque yo lo vi en una página de internet y yo dije nada el 10 de julio imagino que todo el mundo ahí con la piña colada y no no es así no me decía si hubiese tenido sabía que era el día internacional de la piña colada no iba a estar tomándome otra cosa no no es el 10 de julio según esa página de internet si tú eres de puerto rico comenta aquí abajo si habías escuchado esto alguna parte si había un día nacional ¿de qué parte eres tú? de acá de puerto rico yo soy de san juan ¿cuál es el lugar para ti más bonito de toda la isi? de todo puerto rico de todo puerto rico a mí genuinamente me encanta el morro simplemente por los atardeceres ¿en san juan? en san juan eso lo vieron ya por acá por mi canal bueno ¿cómo te puedo encontrar a ti en las redes? pues yo soy pr underscore fit and med lo pueden conseguir pero me Beto sinceramente Beto, Beto bueno un placer Beto, salud 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 así es la gente de puerto rico todo el mundo se te acerca te saluda con una sonrisa súper feliz y eso me encanta ya yo me estoy terminando bueno todavía me queda bastante mi piña colada y te quiero contar que justamente en esta parte también vas a poder encontrar comida hamburguesa pollito pescado y la verdad me pareció bastante económico porque encuentras pollitos fritos en 5 dólares las raciones de pescados están en 10 dólares hay diferentes precios y diferentes opciones yo todavía no tengo hambre de hecho me quiero ir a hacer snorkel y luego si pienso voy a regresar acá para comerme un pescadito frito así que vámonos algo que no les he dicho hasta este punto del video pero que seguramente han estado escuchando es la cantidad de gallinas de gallo de todo por donde aparte que llego aparte que me encuentro con gallinas miren allá van es increíble acabo de llegar a una nueva playita este se llama tamarindo y es increíble que o sea en la playa en la playa toda la gallina hay demasiado miren miren por ahí yo estoy hablando y el señor voy a pasar para saludarlo dicen pero nosotros te vemos hola voy a corte culebra hola por tu rey también sí hola qué buena bienvenida bienvenida a culebra muchas gracias tú eres el corte los enorkel cuánto cuestan los enorkel 25 dólares por 3 horas ok o si no se hace el tour también que son 50 dólares y es de una hora y media miren que seguro que aquí se ve culebra tortugas, mantarrayas, pulpo, carucho, estrellas de mal si no le tienen miedo al tiburón, pues el tiburón gato también tiburones también de arrecife bueno, ya saben yo buscando en internet vi que este es el mejor lugar para hacer snorkel una vez que llegas a la Culebra así que vamos a ver si tengo suerte una de las compañías más grandes de viaje Jawsome Tours de Culebra Island Jawsome Tours.com ok, gracias el clima se puso un poquito nublado como ven está gris y me da un poco de pesar porque normalmente cuando está soleado los colores cambian totalmente se ve ese azul intenso pero las tortuguitas van a seguir ahí con sol o sin sol así que vamos a buscar caretas y chapaletas para entrar baby with you oh baby why can't you see that I can't just see that I'm dancing next to you I'm trying to get to you if you only can see me too oh baby why can't you see that I can't just see that I'm dancing next to you wow, que increíble les cuento que estaba por allá por el arrecife vi primero una tortuga inmensa pero eso no es lo mejor sino que estaba totalmente tranquilita ya salió, tomó aire yo me hice un selfie con ella y luego nago un poquito más adelante y no había una tortuga no habían dos eran tres juntas y adivinen qué me quedé sin batería en la GoPro me iba a dar algo pero eso me regaló un gran momento porque creo que ha sido la primera vez que he nadado con tortugas sin tener la cámara y me la disfruté demasiado pero luego no me aguanté las ganas me salí y fui a buscar la otra batería y voy de nuevo a ver si les puedo mostrar todas esas tortugas juntas y además me dijeron que si nado un poquito más allá voy a poder ver tiburones así que vamos a verlos y Después de tres horas haciendo snorkel, les puedo decir mis viajeros con toda seguridad, con toda certeza, se los puedo jurar que este ha sido el mejor snorkel de mi vida, el mejor lugar donde he hecho snorkel, o sea, todo lo que vi ya lo había visto en algún momento, muchísimas tortugas, yo creo que fueron más de 10 tortugas y súper dóciles, no se iban, estaban comiendo una paz, una tranquilidad, yo amo con locura las tortugas, mantarrayas, langostas, peces de todos los colores y lo increíble, los tiburones, que no sé si se lograron notar en la cámara, porque estaban como decir abajo del arrecife literal, pero la experiencia ha sido mágico, tres horas, tres horas haciendo snorkel, gasté todas las filas de la Upro y bueno, hasta mojé, tengo dos Upro, una de agua y la otra que le pongo siempre con las que grabo los vlogs, metí todo, o sea, yo lo dejé todo ahí y ahora estoy grabando con el teléfono, así que espero que se escuche bien, me voy a comer porque sí tanto nadar medio hambre, pero de verdad, súper feliz, suscríbanse al canal mis viajeros, para que sigamos haciendo videos como este, para seguir enamorándome de la vida, enamorándome del universo, enamorándome del mar, enamorándome de todo, enamorándome de Puerto Rico yo sigo enamorándome de la esencia de Puerto Rico, de su gente y sobre todo de su comida, así que me vine a 20 minutos de San Juan a Piñones, piensen, este está lleno de un montón de locales así para ir picando, ir probando el sazón caribeño de Puerto Rico y ya ustedes saben, no estoy sola, me están acompañando unos grandes guías puertorriqueños, Pao y Jay, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos bien Ellos son mis guías hoy, de ellos dependen que hoy yo me lleve una súper buena impresión de esta comida deliciosa La mejor comida está en Puerto Rico ¿Qué es lo primero que vamos a comer, Jay? Vamos a probar primero la alcapurria Y vera, no se puede ir sin comer mofongo Bueno, vamos pues, vamos a darle Así comienza esta deliciosa degustación con una alcapurria y un rico bacalaíto bien frito Luego de probar varias comidas, nos vinimos a La Vergüenza, uno de los restaurantes más famosos del viejo San Juan Aquí nos bebimos unos traguitos mientras disfrutábamos de la bella vista y comimos divino ¡Cuñata, qué rico! Gracias mis viajeros por ser parte de esta aventura Espero les haya encantado tanto como a mí, Puerto Rico No olviden darle like, suscribirse y comentar Bye, bye